Hola chicos y chicas de Smate de cuarto grado, te saluda nuevamente Rugama y en esta oportunidad voy a explicar lo que es el recuerda que tiene que ver con el 3.1 Identifica números en la recta numérica. Ahora, en el numeral 1 dice, escribe el número que se forma en cada caso. Ahora, para poder contestar lo que es el literal A y el literal B, yo les recomiendo a que hagan la tabla de valores. ¿Dónde tenemos acá lo que son las unidades? Entonces, las decenas, centenas, unidad de millar, decenas de millar y centenas de millar. Ahora, si en el literal A tenemos 50.000 acá, A A tenemos 5 decenas de millar, o sea, lo ubico acá. Ahora, tenemos 5 decenas de millar. Entonces, vamos a colocar, en este caso, el 5. Ahora, bueno, estaríamos hablando de decenas de millar, que más adelante vamos a ubicar la coma. Ahora vamos con el que tenemos acá, que son 8 unidades de millar. Ah, o sea, que me estoy ubicando acá. 8 unidades de millar. Y como son unidades de millar, entonces vamos a colocar la coma. No hay que perder de vista eso. Y luego, me dice acá 3. O sea, que en la centena, como no tenemos, vamos a agregar 0. En la decena también, como no tenemos, vamos a agregar 0. Y como me está indicando acá, 3 unidades, que sería hasta acá, entonces vamos a agregar el 3. Y estaríamos escribiendo el 58.000 3. Ahora, en el caso del literal, ven asistente, nos echamos el mismo piquete. ¿Qué te parece? Entonces, cuando nos dice acá 700.000, se está refiriendo a, aquí tenemos 7 centenas de millar. Ah, aquí lo tenemos. Me estoy ubicando acá. Entonces, estaríamos hablando de 7 centenas de millar. Luego, acá, de la centena de millar, no pasamos hasta la unidad de millar. Ah, como nos pasamos hasta la unidad de millar, entonces, decenas de millar no tenemos. Y vamos a agregar el 0. Y como nos pasamos a la unidad de millar, que son 2, colocamos el 2. Y que no se nos olvide colocar la coma después de las unidades de millar. Luego, tenemos acá lo que es que 300, estaríamos hablando de la centena. Entonces, estaríamos hablando de tres centenas. Y de las centenas nos pasamos hasta las unidades. Entonces, decenas no tenemos, mi asistente. Agregamos 0 y unidades tenemos 5. Y estaríamos escribiendo el 702.305. Y para terminar de explicar ya lo que es este, recuerda, verdad, mi asistente del 3.1, identifica números en la recta numérica. En el numeral 2 dice, escribe la cantidad que indica cada lápiz. Ojo lo que dice acá. Escribe la cantidad que indica cada lápiz. Ahora, nosotros aprendimos de que cuando nos dice mil veces diez, se nos hace más fácil a que nosotros digamos lo siguiente. A que nosotros digamos diez por una. Ojo lo que estamos haciendo aquí. Diez por una es diez. Luego, ¿cuánto cero voy a agregar? Veamos. Uno, dos, tres. Y luego decimos, de derecha a izquierda, para separar por periodo, decimos uno, dos, tres. Y ubicamos la coma. Y estaríamos hablando de diez mil. Así de fácil. Así de chiche, como decía mi abuelito, ¿verdad? Ahora, en el siguiente, tenemos lo que es diez mil. Lo vamos a hacer por acá, mi asistente, para que los chicos vean. Entre diez. Para no manchar acá. Entonces, es como que nosotros dijéramos. Eliminamos uno. Y me queda acá. Si tenemos acá uno, dos, tres, cero y un uno, estaríamos hablando de mil. Y mil entre uno es mil. Y estaríamos escribiendo que, si nos dice, escribe la cantidad que indica cada lápiz. En este caso, diez mil entre diez es mil. Y esa sería la respuesta del, literalmente, del número dos. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.